¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era por arriba de todo Coneo, no me acuerdo ¡Ajá! Ven y persiguenme en otro lado ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No! ¡Bow, no! ¡Ah, sí! Acá creo que me tengo que tirar ¡Sí! Ese era el lugar donde era para abajo Pero arriba hay algo bueno Si lo quieren buscarlo, usan el resort Eso en sí no tengo ganas ¡Ah! No sabía que se aparecieron Ahí está, terminé la cueva La catacumba misteriosa O como sea Bueno, ahora estamos en la cosa Ok Y ahí se abre La puerta, listo ¡Tun, tun, 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 tun! Y ahí llegamos ¿Eh? ¿Volviste? ¿Escapaste de la prisión subterránea? Pero si no había ninguna forma de escapar ¡Eh! Madrita sea Supongo que debo mantener el palo Puedes pasar Pero no creas que lo olvidaré ¿A quién le importa? Esa es una puerta que habla Déjame pasar Cambiamos a Bow Sí Ahora debo recorrer este lugar Para que hay un bloque de 4, 2 Porque vamos a encontrar muchas prisiones Que tienen hoteles todas Aunque no lo parezca Acá abajo creo que hay una ¡Wiii! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Tun, tun, tun, tun! Acá Hay que vencer sobre este cupatrullero ¡Túngale! ¡Tum, tum, 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 tum! No tengo paramarticio terremoto Y no tengo antipinchas Y no tengo nada que le doy de vuelta Así que he debo usar algo súper fuerte ¡Pam! Listo Chapele psiano Me interesa Bueno Si quieren descansar Busquen alguna de estas prisiones Toad Que están llenas de gente Y hablen con un Toad Que está cerca de estas cosas ¡Y me puedo descansar! ¡Wiii! Total Como soy de papel No interesa ¡Wiii! Mientras que no tenga humedad Todo estará bien Todo recargado Como habrán visto Ahora me puedo marchar en paz También hay una tienda Buu Pero no necesito Debido a que tengo el máximo de ítems Y muy buenos ítems Mejor Guardo un poco Y me rajo Era para la izquierda-derecha Creo que viene Si no me equivoco Una habitación muy fea Pero me parece que había dos de estas Así que vamos Otro pasillo Tenebroso ¡Ay! Joder Maldito seas Patrullero No Encima viene con un Maldito Magikupa volador Tóngale Mejor cambio A bombete Con suerte Tengo cambios Rápido ¡Megabomba! Casi 100 Tres muertes consecutivas Y este se raja Tagón ¡Pepeple, para el 64! ¿64? ¡No! ¡Había un maquillocopa! ¡Maldito seas, maquillocopa! ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! ¡Muérense! ¡Ah, acá puedo emitir esas cosas! Pero a mí me interesa ¡Muertas todos los giles! ¡Adios! Bye, bye. Hasta la próxima. Bien, bien, bien. Bien y bien. O sea, no me interesa mucho la guita, igual. ¿Pero qué me preocupo? No voy a comprar nada. Bueno, que soy muy visionario. Ah, ahora viene una parte que hay que usar a Sushi, porque no hay enemigos, pero hay que usar mucho el coco y usar a Sushi. Y creo que a vos me detenemos una que otra parte. Bueno, subimos por acá. Sí, Sushi va a aparecer mágicamente. Ahora hacemos esto. Debe ser como el inodoro gigante. Sí, tiramos la cara y no sale agua. ¡Listo! Mágicamente sale... ¿Por qué carajo se puede hacer eso? Siempre me pregunto ¿Por qué Koopa nos deja el acceso fácil? O deja muros mal construidos. O estas cosas. Cerra duda se las da a tipos que son prácticamente estúpidos. Y muy fáciles deben ser. Hay que usar más seco que Koopa. Más seco. Y salió mágicamente un coso, ¿ves? De esas cosas se habló. ¿Por qué me deja? Tiene que llamar a un tipo que vea si todo está en norte. Rota. A ver, acá ahora tengo que hacer esto. Un lindo saltito Kuki. Y se abre un pasadizo. Se querido, ¿ven? De estas cosas ahora son... Bueno, no voy a decir que son... Y ahí hay otra cadena para subir el nivel del agua aún más. Esta parte es media corta. Pero... Sí, media corta. Y fácil. No creo que sea... posible traverse acá. O tal vez sí. No se sabe. Sushi otra vez. Ahora debemos ir a buscar... la llave necesaria... para poder abrir la puerta. Que está exactamente... Ay, otra cervecita. Llave del castillo. Ahora podemos... Tenemos que volver a esos lugares donde están las cadenas. Y jalar las cadenas. De paso pueden... Espero que Sushi no haga ninguna cochinada en esa agua. Quién sabe. Espero que nadie la beba. Por azul. Me dale. Hay que hacer cochinados el agua. Igual que se intoxique. Se cuate, se cuate. ¿Qué pasa? No pasa nada. No a nosotros. Tiramos la cadena. Adiós, cochinadas. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum! ¡Tum! Nos tiramos. Vamos. A la primera cadena. Se está acabando el castillo. Creo que quedarán unos... Tres, cuatro videos. Podría ser. No voy a decir que la batalla final es fácil. Ni corta. No sé si habrán visto mis videos de la batalla. Pero... 20 minutos tuve algo así. Porque Gil se recarga 30 de vida. ¿Qué quieren que les haga? Ya le estoy adelantando. Mejor no les adelanto nada por si no conocen este juego. ¡10 minutos! Ya vamos. Ya se me terminó el video. Que rápido se termina cuando uno se divierte, ¿no? Y nos tiramos. Listo. Creo que... Espero que no haya ningún hijo de su madre que no venga a la parte... ¡Ah! Que rica acá venía. Bueno, si usan el 1.6 seguramente acá se les va a tildar y mejor dejo el video hasta acá. Porque es la parte de los pilvalos dorados. Y cañones dorados. Y voy a tener que pelear mucho. Vamos a ver si... Bueno, después veo con Kevin... Bueno, chicos. Espero que les haya gustado esta parte. Hasta la próxima. Música